Arranca la mayor feria de cocina de toda España, Madrid Fusión, y lo hace con un aniversario entre sus fogones, ya que el certamen cumple 20 años. Para apoyar esta celebración, numerosos chefs nacionales e internacionales se reúnen una vez más en la capital madrileña, con el objetivo de descubrir nuevos sabores y novedosos platos. Uno de ellos es el tres estrellas Michelin Quique da Costa que ofrece en Madrid Fusión un recorrido por las técnicas, conceptos y líneas filosóficas puestas en marcha en los últimos 20 años. Cada uno de los platos que cocinamos en Quique da Costa Restaurante quieren dominar el relato de un territorio. Ese relato, al fin y al cabo, no deja de ser los viajes, además el Mediterráneo, y nuestro Mediterráneo es una cultura hecha de culturas, de lo que han traído, lo que han viajado, lo que hemos traído nosotros también. Y el pasaje, al final, este pasaje cuenta de alguna manera una mirada universal desde un producto que viaja por todo el mundo y que en un momento concreto recae en nuestras aguas. Da Costa también muestra en esta XXX edición una visión de lo que esta temporada está realizando en el restaurante que lleva su nombre en Denia. Aquí tenemos una kombucha madre a partir de un caldo de atún con té rojo. Uno de los 20 platos que hoy presenta es su kombucha de médula de atún rojo, una especialidad que para prepararla se tardaría una media de dos semanas, por la fermentación de la propia kombucha. Ese caldo da así, infusionado con el té rojo, y la médula la incorporamos en este cuenquito. Esa sería un poco la escenografía que haríamos en el restaurante, delante del cliente, para que se entendiera también un poco qué es la parte refinada y estética de la base tradicional. E incorporamos sobre la médula estos filamentos de algas, de denia, y tendríamos este bocado, este líquido especial que nos recuerda, nos evoca a la tradicional kombucha, sin embargo lo hemos traído hacia el Mediterráneo. Realizar un recorrido histórico por las técnicas culinarias de ayer y de hoy, ese es otro de los objetivos del prestigioso cocinero Quique da Costa. Todo ello a través de su impronta profesional y de su sello creativo.